Simplemente te vi A muerto en tu sonrisa porque solo tú Me devolviste el tiempo con tu juventud Mi hermosa soberana, mi dulce princesa Y a Dios gracias le doy por concederme Ese sublime momento en que te puso junto a mí Le he dado vacaciones a mis penas Sin el tiquete de vuelta para que me veas feliz Sé que hay muchos que se están diciendo Que soy un triste trovero sin remedio en el amor Y tan seguro estoy de lo que tengo Que esos comentarios necios no le prestaré atención No sabes cuánto reina, cuánto, cuánto yo esperé Que mi cuarto de hora me llegara en el amor Con tu dulce sonrisa mi pasado lo alejé Y ha despertado el alma de este humilde soñador ¡Ay! 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 Simplemente eres tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Que cambiaste mi vida con tu juventud Envolviendo mi alma de amor y esperanzas ¿Cuántos no desearán? Cuántos no desearán que un día la vida pueda compensarlos también Que mi diosito les pueda mandar la mujer Así perfecta como la que llegó a mi alma ¿Qué más tengo que pedirle a la vida si es que una linda sonrisa ha desterrado mi dolor Mis versos, mis canciones y mi vida volvieron a tener vida Hoy la suerte me cambió Y a aquellos que se jataron diciendo que soy un triste trovero sin fortuna en el amor Les voy a demostrar que sigo siendo el romántico sincero y el más fiel conquistador No saben cuánto reina, cuánto, cuánto yo esperé Que mi cuarto de hora me llegara en el amor Con tu dulce sonrisa mi pasado lo alejé Que ha despertado el alma de este humilde soñador